A principios de 2020, el panorama parecía favorable para Donald Trump. Rumbo a su posible reelección, dejaba atrás la posibilidad de ser destituido, cerraba acuerdos comerciales y se fortalecía tras la muerte del general iraní Qasim Soleimani, prioridad de Estados Unidos contra el terrorismo. Pero del otro lado, en Wuhan, China, comenzaba la propagación del nuevo coronavirus que definiría el tono y foco de las elecciones presidenciales de noviembre. Trump negaba la condición de pandemia que ya azotaba al mundo y aseguraba que tenía todo bajo control. El 21 de junio del 2020, el presidente Trump celebró su primer evento de campaña, cuando comenzaron las medidas de confinamiento para combatir el coronavirus en ese país. El mitin tuvo lugar en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, ante una audiencia mínima. Del lado del partido demócrata, Joe Biden se levantaba como el candidato para enfrentar a Trump. Para el desafío eligió a la senadora Kamala Harris, como su compañera de fórmula. El 30 de septiembre, el presidente de Estados Unidos y su contrincante demócrata se encontraron en Cleveland, Ohio, en el primero de tres debates presidenciales programados. Sin embargo, ese encuentro será recordado como uno de los más ríspidos y caóticos de la historia de ese país. Un mes después, el coronavirus tocó la puerta de la Casa Blanca. Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo por COVID-19. Sin embargo, el presidente convirtió su contagio en un acto de campaña. Las encuestas no le daban perspectivas de ganancia al presidente, tampoco la insólita respuesta al voto anticipado. Una participación que el republicano llegó a descalificar, alegando que se presentaba un fraude. El 3 de noviembre, las principales ciudades estadounidenses amanecieron tapeadas como si esperaran el golpe de un fuerte huracán. Pero millones de estadounidenses se dieron cita para emitir su derecho al voto. Varios de los medios de ese país, como CNN, proyectaba que Biden sería el ganador de los comicios. Sin embargo, los votos por correo hicieron difícil que el resultado se sepa esa misma noche. Trump adelantó que sus abogados estaban listos para un litigio en Pensilvania, Georgia y Michigan, y acusó al demócrata de intentar robar las elecciones. Amigos, el pueblo de esta nación ha hablado. Nos han dado una clara victoria, una victoria convincente, una victoria para nosotros, el pueblo. Hemos ganado con la mayor cantidad de votos jamás emitidos en una boleta presidencial en la historia de esta nación. 74 millones de votos. Habrá muchos litigios. Tenemos evidencia suficiente y pruebas. Tal vez pueda llegar hasta el organismo legislativo máximo del país. Tras una reñida contienda, los colegios electorales se sumaban cada vez más hacia el demócrata. Hasta que revertir ese resultado fue prácticamente improbable. Trump emprendió una batalla legal por las supuestas boletas fraudulentas sin éxito. Hasta el día de hoy, el republicano sigue sin reconocer la victoria de su adversario. Pero la ratificación de Biden como el próximo presidente por el colegio electoral se interpreta dentro y fuera de Estados Unidos, no solo como la culminación de un proceso electoral sin precedente, sino de un gobierno impensable. Camila Villacrés, Acontecimientos 2020.